Pidiendo limosna Y vemos esta realidad Yo miraba y bueno, me decía recién Andrés, que es prácticamente 20 kilómetros de mortandad de pez Sí, desde la 34 hasta la desembocadura Con el sin baranda En el campo de Norberto Cudé De Jorge, perdón Y ustedes estuvieron relevando un poco toda la zona Contame un poco qué es lo que hicieron Nosotros fuimos por todos los puentes No hicimos entremedios, o sea, costeando Sino por los carreteros y fuimos sacando fotos Y un desastre No quedó nada, nada, nada Ni vieja del agua, ningún pescado Lo único que quedaron, algunas tortugas Pescados grandes, Andrés La dimensión del pescado Son pescados realmente importantes Sí, grandes chicos Nada, no quedó nada Ni mojarrín Nos llega un llamado a un amigo Que estaba pasando lo de la mortandad de los peces Fuimos con las cámaras A sacar fotos, filmamos Tenemos filmaciones también Bueno, la bronca por realmente lo que pasaba Hicimos un Facebook Que se llama Doctor Ecología La contaminación viene de los efluentes De una chanchería Que está ahí a la orilla del río Del arroyito No se tratan los efluentes de la chanchería Se tira agua servida A los canales, bueno, al arroyo en este caso Y bueno, esto está compuesto por materia orgánica La materia orgánica se oxida Y le saca el oxígeno a los peces Principalmente estos peces se dan muertos por asfixia Bueno, es asfixiado Bueno, es asfixiado Porque la materia orgánica se oxida para descomponerse Y le saca el oxígeno a los peces ¿Esto dónde es, Andrés? Esos son 20 kilómetros así Esos son los puentes Todos los puentes carreteros Las fotos son de ahí Hemos caminado un poco para cada lado Pero imagínate, son 20 kilómetros Cada puente había esta cantidad de peces muertos Sí, para los puentes No quedó nada Le bastó todo Ni nada Ni un pescado No se sabe O sea, pato en mano de un juez Claro ¿Entendés? No es la primera vez que sucede Claro, es la tercera vez que sucede En el mismo lugar Lo que no comprendo yo Es por qué pasó esto Generalmente O sea, no Generalmente no Siempre Cuando un establecimiento Bueno, en este caso En la chanchería Está habilitado En el CENASA En el Código Alimentario Argentino Está contemplado Toda la infraestructura Que tiene que tener la chanchería Entre ellos Una planta de tratamiento de fluentes Que supuestamente La tendría que haber tenido Si es que está habilitado Claro, actuar sobre lo hecho Y hacer los controles Hacer los controles Es lo más importante Hacer los controles En un periodo de tiempo bastante corto Mantenerlos constantes Que cumplan sus cosas Que estén todos habilitados Que haya un lugar Donde la fábrica Las cosas Relacionadas con este alimento Así Que presenten sus papeles Que hagan cumplir la ley Porque las leyes están Pero no se cumplen Sí, la verdad La burocracia es a mí Para el guarda fábrica No puede llegar a ser Una secretaría De medio ambiente Que se encargue De que La ley Y la ordenanza Se ejecuten No puede llegar a ser No puede llegar a ser